Bien, bueno, se nos pasó grabarlo, pero de todos modos voy a recapitular todo lo rápido de manera también para volver a practicar. Les comentaba que el segundo parcial vendría a ser más acerca de Puts y de UML. Aquí les estoy dejando algunas imágenes de cómo se trabaja, qué es Puts, cuándo utilizar Puts, qué son las iteraciones, bien, esta imagen la voy a pasar, cómo cada uno de los flujos de trabajo se integran dentro de cada una de las iteraciones. Entonces cada uno de estos cuadrados es una iteración, se generan los cuatro flujos de trabajo y se entrega al final un resultado o un entregado. Para ello yo les había preparado dos documentos, que lo van a ver más este. Que vendría a ser el que tiene todos los diagramas y las fases del Puts. En este documento de fases de Puts, están cada uno de los flujos de trabajo. Y las láminas más importantes es estas de aquí. Bueno, en realidad sería esta de aquí, donde se muestra este flujo de actividades de captura de requisito. Aquí tenemos cuáles van a ser los roles, o sea, los actores de cada caso de uso y cuáles son las actividades que realiza cada uno. Esto hay que aprendérselo lastimosamente de memoria. El analista hace esto, el arquitecto hace esto y el flujo completo. Por cada uno de estos elementos tenemos una entrada y una salida. Suele preguntar, por ejemplo, para priorizar casos de uso, ¿cuáles son las entradas? Ahí le ponen los tres. Para prototipar la interfaz de usuario, ¿cuál es la salida o el resultado? Ah, el prototipo. ¿Quién lo realiza? El diseñador de casos de uso. Entonces, de esa manera pueden venir preguntas. ¿Bien? Cada uno de estos elementos de trabajo corresponde a un diagrama UML que tenemos acá. ¿Ya? Por ejemplo, encontrar actores y casos de uso corresponde a identificar actores y identificación de casos de uso. Cuando hablamos de priorizar casos de uso, tenemos la tabla de priorización de casos de uso. Cuando hablamos de detallar un caso de uso, nos vamos a el cuadro de detalle de casos de uso. Si hablamos de estructurar el modelo de casos de uso, tendríamos este diagrama de aquí. Y finalmente, prototipar la interfaz de usuario, debería haber una imagen de cada uno del prototipo. Y nosotros lo hemos hecho a manera de un diagrama general de casos de uso. ¿Ya? Cuando hablamos de análisis, aquí, si se dan cuenta, empieza a ser más sistemático. ¿Ya? Tiene arquitecto, ingeniero, ingeniero de casos de uso, pero es ingeniero de componentes. De hecho, si nos vamos a diseño, tiene lo mismo. Arquitecto, ingeniero, ingeniero de componente. Arquitecto, integrador, bueno en este caso, ingeniero de componente. El ingeniero, el arquitecto, siempre hace lo que el flujo dice, la arquitectura. ¿Me explico? El arquitecto en implementación, implementa la arquitectura. En diseño, diseña la arquitectura. En análisis, analiza la arquitectura. ¿Ya? Y lo mismo con ingeniero de casos de uso. En realidad, analiza casos de uso, implementa casos de uso, diseña casos de uso. ¿Ya? El ingeniero de componente, normalmente, hace algo con la clase y los paquetes. Análisis de clase y análisis de paquetes. Diseño de clase y diseño de paquetes. Bien, mi diseño de clase. Bueno, en este caso, diseño de subsistema. ¿Ya? Vamos a hacer un repasito también de cada uno de los elementos de las actividades de análisis. Cuando hablamos de análisis de la arquitectura, corresponde a identificar paquetes, relacionar paquetes con casos de uso, encapsular casos de uso y actuar en cada paquete. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace el primer flujo de trabajo que es análisis de la arquitectura. Bien, el ingeniero de casos de uso dice que analiza un caso de uso. ¿Cómo lo analiza? Mediante el diagrama de comunicación barra colaboración. Ya tiene esos dos nombres. Bien. Ya hemos hablado un poco sobre este diagrama. No va a haber mucho lío. Analizar una clase. ¿Qué es lo que hace en análisis de clase? Hacemos el diagrama de clase análisis. Este diagrama es muy parecido. De hecho, hasta aquí se parece al diagrama de colaboración. O sea, todo esto. Solo que no se conecta con el modelo. Sino que se conecta con cada una de las tablas que va a utilizar. Ya no hay flujo, se dan cuenta. Ya solamente es el análisis. Por ejemplo, dice, este usuario controller se va a conectar con tal tabla, tal tabla y esta tabla para poder traer toda la información. Estas tablas normalmente tienen relaciones. Esas relaciones también hay que traerlas. ¿Ya? ¿Qué pasa en enero si hay una clase que no está conectada? Significa que has hecho mal tu diagrama, tu análisis real. No existe, no debería estar desconectado. ¿Por qué? Porque nada que ver que esté desconectada una tabla que la necesite. ¿Verdad? Significa que el caso de uso no está cumpliendo bien. Estás haciendo un mal estudio. Ya todas las tablas tienen que estar relacionadas de alguna manera. Ya por eso tiene que haber navegabilidad. No solamente analiza la clase, sino los paquetes. Aquí tenemos el análisis de paquetes. El análisis de paquetes es tomar los paquetes que habíamos creado y mostrar cómo es que se relacionan entre sí. ¿Ya? Nos vamos al diseño. Diseño de la arquitectura. Este es fácil. Diseño físico y diseño lógico. Eso es lo que hace el arquitecto. Diseño de caso de uso. ¿Cómo diseñamos el caso de uso? Mediante el diagrama de secuencia. Aquí me muestra los diseños, cómo se van a ir, cómo van a ir funcionando. Muestra la funcionalidad, que va a ser un índex, que va a ser un loop, que va a ser un... Diferentes elementos que tiene el diagrama de secuencia. Diseña la clase. Diagrama de clase. El ingeniero diseña la clase. Diagrama de clase, tanto el diseño lógico, diseño físico. Este es el diseño físico, diseño lógico. También tenemos el script. Todas esas cosas las hace el diseñador de caso de uso. Diseñar una clase, el ingeniero de componer. Y finalmente, diseñar subsistemas corresponde a esto de aquí. Diseñar subsistemas es esto de aquí. Nos dice la teoría que cada paquete al final se termina transformando en un subsistema. Es por eso que están repartidos. Estos subsistemas deberían ser autosuficientes. Evitar lo más posible relaciones con otro paquete. Es por eso que tienen que tener baja cohesión. Perdón, bajo acuplamiento. ¿Cómo funciona esto? Es muy sencillo. Aquí tenemos tu sistema. ¿Cómo está hecho? Los cuadraditos, los grandes, corresponden a cada uno de los controladores que utiliza los casos de uso dentro de este paquete. Me explico. Si en tu paquete tenías cuatro casos de uso, esos casos de uso hacen uso, valga la redundancia, de algunos controladores para funcionar, ¿verdad? Esos controladores van a ir en el paquete, empaquetado. Dentro de cada uno de los controladores tenemos las vistas. Aquí tenemos las diferentes vistas con las que se conecta aquí el controlador. Y finalmente aquí tenemos todos los modelos de la base que hemos creado. Y los diferentes controladores se van conectando con los modelos. Cabe recalcar, y lo vuelvo a decir, todo esto corresponde solamente al paquete de gestión de almacén. No significa que estos sean todos. De hecho, hay que hacer uno por cada uno de los paquetes. Por ejemplo, este uno es almacén. Le puse todo almacén. Este es el de cocina. Aquí tenemos salida de cocina. Todas estas cosas son los controladores. Y aquí tenemos los modelos que usan esos controladores. ¿Puede haber modelos que se usan en otros paquetes? Sí. Y eso lo podemos ver cuando hacemos lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a la implementación. Implementación de la arquitectura. La implementación de la arquitectura no es nada más que un diagrama donde unen la parte física con la parte lógica. La parte física la tenemos acá. De hecho, aquí tenemos los dos diagramas. Diseño físico y diseño lógico. Ah, les comentaba, ¿no? ¿Cómo es que yo sé si un modelo puede ser utilizado en varios subsistemas? Por esto, aquí estás diciendo que este paquete va a utilizar algunos modelos de este otro paquete. Entonces, ahí me está diciendo, ah, bueno, aquí este modelo puede ser utilizado en el otro paquete. Siempre se evita esto porque genera mucha cohesión. Mucho, mucha cohesión. Perdón, mucho acoplamiento. Bien. Bueno, entonces, para la implementación de la arquitectura, unimos esto con esto. ¿Qué vamos a unir? Cada uno de los artefactos, de los componentes. O sea, estas cositas rojas son los componentes. Acuérdense. Esto azul son los nodos. ¿Ya? Para este diagrama que vamos a hacer, solamente nos interesa esto. Los componentes. Entonces, los retiramos, todos los componentes, y traemos los paquetes que hemos creado. Y los ponemos aquí, los componentes, y los relacionamos con los paquetes de diferente manera. ¿Ya? Entonces, el diseño es la implementación de la arquitectura. ¿Ya? Integración de sistemas. Bueno, esto ya, como les iba comentando, y estos son conceptos ya más complejos. Esto no se suele pasar en sistema de información 1, sino es más tema de sistema de información 2. ¿Ya? Implementamos clases, implementamos subsistemas. ¿Ya? En realidad, en este caso, tengo entendido que en la parte de implementación llega hasta ahí nomás. ¿Ya? Hasta lo que es la implementación del sistema. Este debería ser los diagramas de componente. ¿Ya? Esto conlleva la implementación. Bueno, lo que hace el ingeniero de componentes en general. Este es su resultado. ¿Ya? El diagrama de componentes. ¿Cómo aparecen los componentes y cómo se relacionan con cada uno? Esto es más si tirándole a implementación de una clase. Porque hay que hacer un diagrama de componente por cada uno de los casos de uso. Y bueno. Lastimosamente no lo pude grabar toda la clase. Se me pasó. Nadie me hizo acuerdo. Lo he hecho de esta manera. ¿Ya? De todas formas, vamos a ver para que la otra semana vamos a hacer un cursito más largo. Ya esta vez estoy un poquito corto de tiempo. Y aparte como se va acercando su prueba. Creo que es el 20 que me dicen. Entonces la otra semana podríamos hacer algo exclusivamente para eso. Ya me voy a conseguir algunos modelos. Y de todas maneras les recomiendo leerse estos dos. Estos dos PDF. Que tienen toda la información que va a venir para este que viene. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Le vuelvo a ver? ¡Gracias! Gracias.